¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 15 de la segunda temporada del anime de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo simplemente sorprendente, ya que dos de los personajes más poderosos en Jujutsu Kaisen han hecho aparición. Así es, estoy hablando del mismísimo Toji Fushiguro y también de Sukuna. Sin duda alguna este ha sido un capítulo realmente sorprendente, y como siempre estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, este capítulo del anime abarca los capítulos 110 al 112 del manga. Así es, algo que me sorprendió en esta ocasión es que directamente animaron tal cual los episodios, no se saltaron nada ni cambiaron el orden. Algo que no sé si se mantendrá así, pero por lo menos en este caso la adaptación fue prácticamente perfecta. De cualquier manera, ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, nos quedamos a las puertas de la entrada de Toji a la batalla contra el mismísimo Dagon que estaban teniendo en su dominio. De esta manera majestuoso, como siempre, Toji hace su aparición. Y demuestra quién es el que manda, ya que observamos algo sorprendente. Debido a que al momento en el que aparece, le quita su arma a Maki con una facilidad realmente sorprendente. Siendo que supuestamente en términos de fuerza física, Maki tendría que ser la más fuerte. Pero obviamente al compararla con Toji, se encuentra a otro nivel. De esta manera nos damos cuenta que precisamente el arma que Megumi le dio el capítulo anterior, ahora Toji se la arrebató. Siendo que esta arma, como les comenté, se llama Nube Vagabunda. Y tiene una cualidad bastante interesante y que obviamente va a justificar lo que veremos en este episodio. Ya que es un arma de grado especial, la cual depende principalmente de la fuerza física del usuario. Por lo que aumenta o disminuye su poder dependiendo de aquel que la porta. En este caso, obviamente al ser portada por el personaje más fuerte físicamente que existe en Jujutsu Kaisen. Su potencia aumenta de una manera realmente devastadora. Pero bueno, antes de dirigirnos directamente con el combate. Se nos da la explicación del por qué Toji todavía sigue activo en este momento. Ya que recordaremos que la razón por la que revivió fue gracias a la técnica de la abuela Ogami. La cual consistía en básicamente traer el cuerpo de Toji, pero siendo dominado por el alma de su nieto. Lamentablemente en este caso, el cuerpo pudo apoderarse del control. Pero en este caso se nos surge la pregunta. ¿Acaso la técnica maldita no desaparece después de que el usuario murió? Y la respuesta es bastante interesante. Ya que al parecer la razón por la que Toji está activo. Es que básicamente la técnica sí desaparecería. Pero hasta el momento en el que la energía maldita del usuario. En este caso, el nieto de la abuela. Se ha consumido por completo. El único problema de esto es que el cuerpo de Toji Fushiguro no funciona con energía maldita. Por lo que el alma del nieto no se va a gastar en ningún momento. Debido a que no requiere este tipo de energía. Es por esta razón que a final de cuentas Toji puede seguirse moviendo. Aunque también se nos dice algo muy importante. Y es que aquel que ha regresado no es el mismísimo Toji. Es más que nada algo que podríamos llamar una marioneta asesina. El cual tiene por objetivo acabar con el más fuerte. Pero eso sí, el hecho de que Toji no pueda utilizar su cerebro y estrategias. Disminuye bastante el poder de Toji original. Ya que como sabemos, una de las razones por las que Toji pudo superar a Satoru Goujo. Fue por su increíble habilidad para generar estrategias. Pero en este caso simplemente tenemos a un Toji en modo bestia. Que sin duda alguna también es totalmente genial. Y bueno ahora sí hablemos un poco de la animación de Toji en todo su esplendor. La verdad es que simplemente me encantó este episodio. Se demostró la brutalidad de Toji a la hora de pelear. Ya que pudimos ver como Toji se movía a máxima velocidad. Y atacaba con una fuerza descomunal. Esto sin duda alguna fue representado muy correctamente. Además obviamente en esta parte hubo agregados de animación. Para darle mucho más contexto a la batalla de Toji. Que simplemente me encantaron. Sobre todo a la hora de Dagon intentando responder a Toji. Y atacando con los diferentes peces. De hecho ese bloqueo de Toji sujetando a un pez con la boca. Fue sencillamente épico. Otra escena que también fue agregada directamente por el anime. Es cuando vemos a Toji bajo el agua. Es decir Dagon si libera a las dos criaturas que enfrenta a Toji. Pero cuando se sumerge bajo el agua y vemos esa escena. Eso no pasa en el manga. Aunque sinceramente quedó muy genial. Otra escena que sin duda alguna me encantó. Pero también vemos en el manga. Es cuando Toji comienza a afilar su arma. Sin duda alguna este momento es realmente genial. Y nos damos cuenta que en este punto. La batalla está cerca de terminar. Obviamente Dagon también se percata de lo mismo. Por lo que piensa que su mejor opción. Es intentar ganar tiempo y alejarse de Toji. Para que así Megumi pierda finalmente. Y el efecto del golpe seguro de su dominio regrese. De esta manera tal vez podría derrotar a Toji. Aunque una curiosidad bastante importante. Es que Toji directamente al no poseer energía maldita. Es inmune al golpe seguro de los dominios. Por lo que si a pesar de que Megumi no estuviera ahí. De cualquier forma Dagon habría perdido. Sin duda alguna ya no tenía ninguna esperanza. Pero bueno antes de que pueda escapar. Observamos como Naobito le facilita las cosas a Toji. Y en este momento vemos una de las escenas más brutales del episodio. Que es como Toji acaba con toda su fuerza con Dagon. Sin duda alguna ver como le da golpe tras golpe a Dagon. Fue completamente bestial. Además de que también nos dan la perspectiva de Dagon. Mientras se le nubla la vista. La verdad es que sin duda alguna. Los animadores de aquí se lucieron completamente. Y bueno lamentablemente como dije. Dagon no tenía esperanza. Y termina por ser derrotado. Lamentablemente para los hechiceros. Las cosas no terminaron aquí. Ya que Toji seguía siendo esa marioneta asesina. Que se nos dijo anteriormente. Por lo que ahora un punto muy interesante. Es que él determina que Megumi es el más fuerte. Es por eso que Toji comienza su ataque en contra de este. Y bueno la verdad es que como dije anteriormente. El hecho de tener un dominio. Le da a Megumi la supremacía sobre los demás. Aunque obviamente sabemos que Naobito Zenin. Podría tener más experiencia. En ese momento también se encontraba gravemente herido. Por lo que sin duda alguna. Creo que Toji tomó la opción más lógica. Pero bueno. Antes de que los hechiceros puedan reaccionar. Para ayudar a Megumi. Observamos otra terrible aparición. Siendo esta el mismísimo Yogo. Que se da cuenta que su compañero Dagon. Ha sido completamente exterminado. Pero en este momento nos demuestra. Que él se encuentra a un nivel mucho más arriba que Dagon. Ya que elimina completamente a los tres hechiceros. Que se encontraban en el campo de batalla. Es decir Nanami, Maki y Naobito. La verdad es que esta escena es brutal. Ya que vemos como estos no tienen. Ni la más mínima oportunidad de enfrentar a Yogo. Siendo que sin duda alguna. Esta es de las maldiciones más poderosas. La verdad es que menospreciamos tal vez un poco a Yogo. Debido a que lo habíamos visto enfrentarse al mismísimo Satoru Goujo. Pero obviamente cuando se enfrenta a hechiceros de un nivel más o menos promedio. Se demuestra su supremacía. Y podemos observar el increíble poder de este. Un detalle interesante a todo esto. Es que como recordaremos. Supuestamente Naobito era el hechicero más rápido después de Satoru. Pero Yogo puede atraparlo sin ningún problema. En el manga más que nada se nos explica. Que la razón por la que no pudo reaccionar a estos ataques. Fue porque perdió su brazo derecho. Y básicamente esto le restó demasiada velocidad. Por lo que a final de cuentas. No tuvo la capacidad de evitar el ataque de Yogo. Pero tal vez a su 100%. Naobito pudo dar algo más de pelea. De cualquier forma. Esta situación se ve interrumpida. Por la presencia de su cuna. Y bueno ya después veremos el resultado. De lo que ocurrió con estos tres. De esta manera ahora si nos dirigimos. Al escenario que nos dejó la batalla de Shoso contra Itadori. Ya que como recordaremos. Cuando este se encontraba derribado. Llegaron dos chicas. Las cuales a final de cuentas. Eran Nanako y Mimiko. Las chicas compañeras de Ghetto. Que este salvó en el pasado. Observando que al parecer le estaban dando. Uno de los dedos de su cuna a Itadori. Y esta es la razón. Por la que Yogo logró detectar. Donde se encontraban. De esta manera. Antes de continuar. Observamos que Yogo ataca a Nanako y Mimiko. Y a pesar de que vimos. Como exterminó a los hechiceros anteriores. En este caso Nanako alcanza a reaccionar con su técnica maldita. Una técnica que lamentablemente no conocemos muy bien. Ya que esta chica pues prácticamente no pudo participar en peleas. Pero por lo que vemos al parecer. Ella tiene la capacidad de manipular lo que ocurra a la persona que le toma una foto. En este caso observando. Que para evitar el ataque de Yogo. Esta se toma una selfie junto a Mimiko. Y estas salen bien libradas. También a final de cuentas. Cuando ve que ya no hay esperanza contra su cuna. Trata de enfocarlo con la cámara. Supongo que si lograba capturarlo. Podría hacer algo. Obviamente no tenía ninguna oportunidad. Por otro lado ahora regresando con Itadori. Se nos explica algo muy interesante. Y es que básicamente Itadori si puede contener los 20 dedos de su cuna. Sin que este pueda tomar el control. Siempre y cuando los dedos se le den poco a poco. Es decir uno cada día. Por lo que si en 20 días recibe los 20 dedos. A final de cuentas. Itadori podría contener a su cuna sin ningún problema. La única manera en la que su cuna pueda gobernar sobre Itadori. Es si este recibe 10 o más dedos de golpe. Es por eso que Yoko a final de cuentas. Toma la decisión de hacerlo. Debido a que al parecer él tenía 10 dedos más. De esta manera para dejar en claro. Como recordaremos. En este punto de la historia. Itadori tenía 4 dedos. Básicamente podemos confirmar. Que Nanako y Mimiko le dieron otro. Por lo que serían 5. Y por último Yoko tenía 10 dedos más. Así que a final de cuentas. En este momento Itadori tendría 15 dedos. Pero bueno ahora si hablemos de uno de mis momentos favoritos de este episodio. Y esto es el despertar de su cuna. Una vez más creo que aquí el anime lo hizo de manera espectacular. Ya que esa aura de presión que ejerce su cuna sobre los demás. Es sencillamente épico. Se nota el poder que tiene. Y como los demás están conscientes. De que puede aniquilarlos con un solo movimiento de sus dedos. Sin duda alguna su cuna tiene una presencia realmente impresionante. Pero bueno también una de mis escenas favoritas. Es cuando su cuna dice. Tiene la frente demasiado en alto. Cortando directamente para que estos se arrodillen ante él. Observando que Yoko no alcanzó a arrodillarse hasta donde debía. Y le corta la parte de arriba de la cabeza. Sin duda alguna esta escena me pareció genial. Por otro lado también se nos muestra que a final de cuentas. El objetivo de Nanako y Mimiko. Era hacer que su cuna acabara con Geto. Lamentablemente sabemos que esto no será posible. Sobre todo porque su cuna no le va a hacer caso a nadie. Él hace lo que se le antoja. Así que el hecho de intentar hacer un trato con él. Era simplemente imposible. Terminando por acabar con la vida de estas dos chicas. La verdad es que su destino fue bastante triste. Ya que ellas en un principio solo amaban a Geto. Pero a final de cuentas terminaron siguiendo. A aquel que había tomado el control de su cuerpo. El destino de estas chicas no fue muy bueno. Y bueno por otro lado también vemos. Que Yoko realmente su intención siempre fue liberar a su cuna. Es decir que este pudiera ejercer control sobre Itadori. Y hacer que la era de las maldiciones regresara una vez más. A pesar de la propuesta de Yoko. Observamos que a final de cuentas. Su cuna establece que él tiene su propio plan. Por lo que no es necesario hacer lo que Yoko le dice. Aunque eso sí. Su cuna le propone un trato a Yoko. Y es que si este logra darle un golpe. Su cuna le hará caso de ahí en adelante. La verdad es que básicamente esto nos marca. Una de las mejores batallas de este arco. Y me muero de ganas por ver el combate de Yoko contra su cuna. Ya que Yoko nos va a demostrar cuál es su máximo poder. Y si realmente puede conectar un golpe contra el rey de las maldiciones. Pero bueno como dije. Este capítulo sencillamente me encantó. Tanto Toji como su cuna se lucieron totalmente. A pesar de que con su cuna no tenemos escenas espectaculares. La verdad es que la manera en que proponen su presencia. Es simplemente genial. Sin duda alguna llegué a sentir el miedo de todos los personajes. Su cuna es un villano impresionante. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Dr. Blastoys, Orlando, Salcojo Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs. Hola soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Franky Sotelo Sotelo, José Luis Carrillo, Oscar de Beyonderlauti, Félix Dante, Jassiel GL, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Música Música